bueno gracias al zoom de la cámara les puedo traer esta interesante imagen ya que me di cuenta yo pues no sé mucho de caracolis que es este árbol aunque si se queda los frutos los frutos verdes que son el alimento de los grandes reales que este es el caso pero cuando el árbol da flor da unas vainas marrones una especie de nueso no sé si es la cáscara de la flor como tal y esto atrae bastante a los grandes loros en este caso la pareja de los reales que suelen frecuentar la zona forestal y también he visto las activas comiendo de estas cosas hay como ver como al pasquín literalmente coge una y se la está comiendo yo sé muy bien que este tipo de árbol da dos tipos de vainas dependiendo pues de la época y de la edad del árbol como tal prácticamente y de ambas se alimentan los grandes reales o los pericos o toros o loros habladores prácticamente en este caso ahí está una ahí podemos verla como al hacer el esfuerzo obviamente pues tienen la desventaja de que son aves bastante pesadas y tienen que tener bastante cuidado porque pueden seguir derecho y también es bastante exigente ya que no todas las vainas se las comen sino que va cogiendo una por una y va mirando a ver cuál está buena y cuál está mala me imagino pero es una excelente toma gracias pues al zoom tan potente que tiene en la cámara y a la buena suerte que tuve ahí pues de verlas ya que estas pendejas casi siempre suelen venir al bosque calladitas literalmente eso lo hacen más que todo para evitar peleas con los grandes guacamayos en el caso de juniors pero ahí está que sea un festín ellas siempre vienen comen y como podemos ver se van